Escuché cantar un gallo Fue el que me inspiró un corrido Maderín, caro a un amigo Del estado potosino Juan Carlos Rangel, su nombre El gallo, para los amigos Como todo potosino Siempre anda bien arreglado De botas y de texanas En los bailes es parado Cuando le escucha un guapango Nunca se queda parado Del rancho las magdalenas Él nunca se va a olvidar Tampoco De la guapilla Esa es su tierra natal Lo apasionan los caballos Y ver los gallos pelear A un buen gallo su dinero Su suerte al hongo de un toro Con las hembras caballero Ese es su gusto, ni modo Un saludo para Río Verde Deporte del gallo de oro Y vamos a enviar un saludo para Guadalupe Muñoz De la mesa prieta Y suerte en los gallos Julián Rangel Para gozar es la vida El dinero pa' gastarlo Vénganse a tomar conmigo Esta ronda yo la pago Puro San Luis Potosí Viva México paisano Le gusta tomar cerveza Rodeado de sus amigos Ya sea corona o modelo Con Jorge Gabriel y el pifo Y un saludo para el FAI Fue quien con Puso el corrido Ya con esta me despido Súbale todo al estéreo Pa' que se escuche bonito Los versos del gallo de oro Por todos muy conocido Él es puro potosino Adelaida se llama la ingrata Que es la dueña de todo mi amor Ay que vida infeliz Tan y falta De quererla con tanta pasión Ella a mí me juró Que en el mundo Solo yo era su grande querer Hoy que siento un cariño profundo Tengo miedo a esa dicha perder Ya mañana se marcha del aire Y se embarca muy lejos de aquí Se la llevan sus padres pa' Francia Sabe Dios si se acuerde de mí A lo lejos diviso una vela Que a la playa se acerca con calma Es un barco que viene a estas tierras A llevarse a Adelaida de mi alma No te vayas le dije Adelaida No te vayas ni me hagas sufrir No hay remedio Mis padres me mandan Es preciso el que deba partir Hay quien fuera El cerrante gaviota Que no cesa de tanto volar Pa' alcanzar ese barco ligero Que navega en medio del mar Ay que triste se me hacen las horas Esperando que vuelva mi amor Quien pudiera quemarle una vela A ese barco tirano y traidor Denme copas muy llenas de vino Denme copas de fuerte licor Para ver si borracho me olvido Ese barco tirano y traidor En una triste noche En el sueño venturoso Tomé pluma en mi mano Y comencé a golpear De mi mente una silba Dirígida a una joven En un tiempo fue mía Que hoy me hace delirar Sufrí un grande tormento Y no puedo sofundirme Pues yo tuve la culpa Y me tengo que aguantar Porque ella con cariño Me dijo ven conmigo Ahora me arrepiento Que a la cita lo fui Pues fue un 15 de abril Año 71 Cuando esa hermosa joven Me iba a brindar su amor Me dijo cariñosa Vienes para el domingo Pues sufriendo se encuentra Mi pobre corazón Yo voy de que me acuerdo Suspiro y me arrepiento Haberla despreciado Por no saber pensar La busco y no la encuentro Pero más me atormento No encuentro ni un consuelo Mi vida es suspirar Te busco carmelita Yo quisiera encontrarte Quiero que me perdones Ya no me hagas sufrir Le pido a Dios eterno Que estas palabras lleguen En donde tu te encuentres Que oigas mi porvenir Mi sentido es escaso Y no puedo dedicarte Pues lo hago en la quintilla Para nombrarte a ti Por eso en esta silva Te nombro hermosa Carmen Encanto de mi vida Donde estas que te perdí San Nicolás del Refugio Municipio Villa Hidalgo A su jaripeo de lujo Con gusto quiero invitarlos El 28 de diciembre Liento Charro el mexicano Apolo y Don Víctor Vega Les gustan los garipeos Música Año con año Señores Organizan en su pueblo Conocen animadores Quinetes y ganaderos Música De los Estados Unidos A su tierra van llegando Música Cuicho Vega y sus amigos Corona vienen tomando Les gusta oír los corridos De los famosos del bravo Música En las montas especiales Los toros más afamados Música A los mejores jinetes El polifón animando Ya es otro de los mejores Jaripeos en el estado Música Música Pueblito del altiplano Del estado de San Luis Música Música Unidos y trabajando Con ganas de porvenir Su lienzo van levantando Pa'l público divertir Música Se ven muy entusiasmados Por su lienzo terminar Música Música Desean que toda la gente Sentada pueda mirar Las montas de los jinetes Y los conjuntos tocar Música Música Lienzo charro el mexicano Ya es una gran tradición Música Música Polo Don Víctor y Cayo Besas en la invitación San Nicolás del Refugio Presenta de lo mejor Música 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 Escucha bravo el motor De mi poringa mentada Música Por ahí viene otro motor Es pura por arreglada Tiene una gran emoción Al mirar la paisanada Música Música De Burgos a San Fernando Nuevo Laredo y Reynosa Música Música Se reúne toda la bola Música 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 Rujen las setenta y nueve Música También las ochenta y cinco Música Pero también se defienden Las flores noventa y cinco Música Y oyen los mobles bien fuertes Escucha todo bonito Música 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 Se ven tirando buen rollo La racita foringuera Se vuelve la con todo En su troquita la beba Música Música Ya me despido señores Música Música De esa raza foringuera Música Que me traigan otros botes Pa' seguir la borrachera Y que rujan los motores De las coringas de Texas Música 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 Con la esperanza De mejorar la pobreza Música Pensando solo Que decisión tomar Música Caer mas bajo Si no cambian las cosas Música De lo contrario De lo contrario Me tenía que marchar Música Cruzé el desierto De aquella frontera Música De esa manera Fue como pude llegar Música A los estados Unidos con firmeza Música Música En este suelo Me encuentro yo de ilegal Música 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 Los que decían Decirse mis amigos Música 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 Su ayuda me dejaron Cuando los necesite Música Música Hasta la suerte De mi lado se ha ido Música Música Y los ahorros que tenía Los terminé Música Música Con mucho esfuerzo Al fin pude superarme Música Trabajé duro para poderlo lograr Música Para apoyar a los que de mi dependen Música Para ayudarlos pues los tuve que dejar Música Música A mi familia Que yo tanto quiero Música Música Mis hijos pequeños No los vi crecer Música Me encuentro lejos Ya paso mucho tiempo Música 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 Hasta he notado que he empezado a envejecer Música Música Como las aves que cruzan volando Música Música De sur a norte por ese cielo azul Música Música Así emigra Así emigra Gente de muchos lados Música Música Muchos no llegan y solo queda su cruz Música 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 El radicano te integra Y siempre muy sin pendiente Música 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 Nomás quiero aconsejarle Tengálo muy bien presente, el que quiera conocerlo Nomás hablele de frente Nacido en el maranjito, de su estado potosino Y cuando anda en las parrandas, se echa sus tragos de vino Amigo a Cartacabá Es un gallazo muy fino Él es Roberto Castillo, de quien les estoy hablando Desde Austin a San Antonio, él siempre se anda paseando Le gusta andar siempre solo Para que no anden hablando En su camioneta roja, es solo de una camina Solito hace sus negocios, y no ha ocupado madrina Se divierte en carispeos Y en una que otra cantina También se gana la vida La herramienta sabe usar Yo no sé a qué se dedica Mejor yo no voy a hablar Siempre echo bien las medidas Cada que la va a cortar Le gustan mucho las damas Y los caballos jugar En su camioneta roja, siempre se sale a pasear En la cintura su escuadra Y sabe muy bien tirar Siempre se gana la vida Pero él es muy reservado Trabajando siempre bien Las pruebas ya las ha dado Es un gallo de palenque De los más seleccionados En la cintura su escuadra Se oyen gritos de mujeres Se agarraron a balazos Ramiro y Miguel Gutiérrez Enfrente del río grande Donde los hechos pasaron Las nueve y media serían Cuando ahí se balasearon Toda la gente azorada No hallaba ni que pensar De ver un cuerpo tirado En la calle principal Ramiro empieza a tirar Según lo dice la gente Y Miguel le demostró Que también era valiente Levantaron a Miguel Muy mal herido por cierto Palazzo de la mañana Gutiérrez ya había muerto Ramiro también va herido Pues ya todito lo saben Lo llevaron a internar A un hospital de Macalés El sábado en la mañana No habiendo que remediar Miguel se fue al cementerio Y Ramiro al hospital Ya con esta me despido Llevando en mi alma una rosa Esta tragedia pasó En la ciudad de Reynosa La ciudad de Reynosa La ciudad de Reynosa Mi palomita en su pueblo El nido quedó abandonado Hoy vuela por otro cielo A otro lugar ha emigrado Se fue cruzando los lagos Y nunca más la he mirado La distancia lo separa Sufriendo nochecidas Sin que nadie lo supiera Fue muy grande su agonía El abandono y la ausencia Lo llena de melancolía Ahora este pobre sensote Muy lejos se ha quedado Tiene otro nuevo horizonte Triste se escucha su canto En sus praderas y montes Si de ella todo ha cambiado Música Música Nuevamente otra estación Del año que va pasando Cambio y el sin la ilusión De ver que ya ha regresado Es por eso que su nido Ahora se encuentra habitado Música Se oye en cañadas y arroyos Alegre vuelve a cantar Al igual que otros higueros Muy bonito es su trilar Ya no pasará más inviernos Música Ya llegó su primavera Música Luce un lindo plumaje Después de algunas penas Ya nada es como antes Se acabaron sus tristezas Se le ve muy elegante Rodeado de ames muy bellas Música 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 De algunos ranchos vecinos Voy a contarles Voy a contarles amigos Que hacen sus fiestas famosas Lo he visto, nadie me ha dicho Saludos muy especiales A esos ranchos tan bonitos Música Música A San Antonio del Toro Sartanejo y Gavilán Cerros blancos y les cuento También saben jinetear Y ahí me voy a ese rancho Tejido del Gran Genal Música Por la hincada hay buena vista Y también San Rafael Y el rancho de las negritas Las trocas y el quelitan La colonia San José Paso de Acuña y el Sao Música De regreso a Buenavista Para poderles contar Que hacen sus fiestas famosas Que saben organizar El quelitan y la hincada No se quedan muy atrás Música 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 Pollitas de Guadalupe Y el ranchito la abisnaga Samando aquí la escondida El bosque y la rinconada ¿Dónde está la virgencita? Que va a ver la paisanada Música Y a con esta me despido Voy recorriendo caminos Ya les conté de las fiestas Donde allí muchos nacimos Derramadero y cerritos De altitano potosino Música Música Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez De gusto para el caballo Y para las armas también Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Fue enamorado en su cuna Fue tarétaro guerrero Hubo un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con él murió un caporal Música En ráfaga disparó Su riflito M2 Contra de quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una maca cargando A sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Música Y como él había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerda Sus amigos lo recuerdan Música Que cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Una banda y dos norteños Tocándole el borrachito Música Música Voy a cantar un corrido Amigos de este lugar Música Fue en el año ochenta y ocho Nunca podrán olvidar Música El veintisiete de noviembre Trágico fue su final Música Como a las seis de la tarde Al jaripeo llegó Debajo de un verde amate Dos toros de juego amarró La banda de viento La banda de viento tocaba Cuando todo esto pasó Música Música Los judiciales llegaron Lo querían desarmar Le pidieron la pistola Él no se las quiso dar Él no se las quiso dar Lo rodearon entre varios Para poderlo matar Música Con la pistola en la mano Cuando les quiso tirar Al ver a sus cinco hijos Que estaban en el lugar Por esa misma razón Fue que no quiso pelear Música La gente de este poblado Recuerdan cuando llegó De ese lugar tan bonito Del carrizal del león Entre valles y montañas El patillas ahí nació Música En el cerro del picacho Su ganado iba a campear Montaba un caballo blanco Y a cualquier lado llevó Su escuadra nueve milímetros Platada siempre portó Música Ya nunca volvió a su rancho En Tepechingo quedó Sigan sembrando parcelas De cenardo linda flor La planta que él sembraba Fue el primero que empezó Música En vida fuimos amigos Casi como hermanos Así creo yo Música Desea don Vicente Aranda Con gran sentimiento Y mucho dolor Música Para hablar de trovadores Del guapango y la poesía Música Entre buenos hay mejores Para el que no lo sabía Hay que quitarse el sombrero Para hablar de Antonio García Música Así se ganó la vida Todo el tiempo trabajó Música Siempre vivió Siempre vivió del talento Del que Diosito le dio Todos los días vivió alegre Hasta el día en que falleció Música Querétaro y Guanajuato Todo el mundo lo sabía Con su guitarra en la mano Siempre fue Antonio García Música Donde quiera trabajaba Con su grupo guapanguero Música En la ciudad de Río Verde De todos Era el primero No conocieron los grandes Por todo México entero Música Las veces que tropezó Esas mil más Lo apresaron Música Siempre lavaba el dolor Cada que lo pisotearon Los que quisieron tumbarlo Con las ganas se quedaron Música Música Orgulloso de su abuelo Porque era un hombre En el ambiente Por sus venas También corre La sangre De ese valiente Música Llegó Llegó Rengeando un viejito A las puertas De un palenque Música Un gallo Firo llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante dinero Música Quería una pelea Muy fuerte Muy fuerte Música Allí a por aguas calientes Un derby se celebraba Música Y cuando entraba en el ruedo A los partidos retaba Quería jugar Quería jugar Dos millones Música A una pelea Extraordinaria Música Bastante Muy disgustado Un hombre se levantó Música Le di Correnco Maldito Te quitaré Lo moco Me gustaría Más la apuesta Música Si le dolas El valor Música Música Luego Que hicieron El trato Mostraron A un colorado Música Su clase Era Yani Yompe Legitimo Americano Todos Los apostadores Música Al giro Se le voltearon Cuando Soltaron Los gallos En el aire Se agarraron Música El giro Se fue Pa' atrás De la Pechuga Cortao Pero Cantaba En el ruedo Música Había muerto El colorado Música El renco Del gallo Quiro Impresionó A los galleros Música Porque Llevaba Una bolsa A reventar De dinero En un pueblo De Chihuahua Música Hay quienes Es un gallero Música 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 De las flores Música 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 Eres tú La más bella Que he cortado Música Música Eres tú Eres tú A quien yo Tengo a mi lado Eres tú La más linda Que he encontrado Música Música Mi bonita Tú me has robado La calma Música Música Con tus ojitos Bonitos Que me encantan Música Música Si me estás Tú conmigo Me haces falta Música Como las Olas del mar A sus espumas Música Música Cuando pienso En ti mujer Estoy ausente Música Eres tú La que está Siempre en mi mente Música Cuando estás En mis brazos Es diferente Música Y quisiera Que el tiempo Pase lentamente Música Música En mis noches Brillante Música Las estrellas Música Junto a ti Pasó Las Horas Más bellas Música Mi despertar Es muy feliz Por las mañanas Música Porque te miro a mi mujer Encantadora Música 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 Tu perfume Me enloquece Y me embriaga Música Como las flores Con su aroma Con su aroma Me fascina Música Son cabeles Son gardenias Son orquídeas Son orquídeas Música Hermosas flores Como tú Son de las más finas Música Música Un viernes quince de junio Cuando iban de te comates En un fatal accidente Murió Federico Vázquez También amigos y amigas Música Ginete de mucha fama Con ganas Con ganas no te quedaste Le diste la última monta Al pueblo de te comates Orgullo de la tapona Música En alto pul lo dejaste Música Música Todos los animadores Te fueron a acompañar También Esteban Acosta A Homero fue a saludar Los amigos del Saucillo Música Siempre te van a extrañar Música Música Hiciste muy buenas montas Cuando ibas a jinetear Nunca le tuviste miedo A la hora de reparar A los toros peligrosos Música De diferente lugar Música Un estilo diferente Es como así sobresales Nunca le copias ya a nadie Como hacen los meros hombres Dominaste muchos toros Música Música De luto los ganaderos También todos los jinetes Puerceros y de a caballo Familiares y las gentes Viva San Luis Potosí Música Tierra de hombres muy valientes Música Música Cuando pasó Hidalgo Texas Era muy de madrugada Era muy de madrugada Música Cuando pasó por vecinos La inmigración La inmigración ya no estaba De coca y de hierba mala La cajuela iba cargada Música Pasó palpurria y ribera En su carro sin cesar Música Música Y en el pueblito de Cintos Ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco Para la carga entregada Música Iba llegando a palacios Cuando un carro lo alcanzaba Era el Cherín del condado Era el Cherín del condado Quien en el alto le marcaba Con la sirena llorando Le indicó que se parara Música Cuando el Cherín se bajó Le dijo en tono muy tosco Música No me enseñes tus papeles Que al cabo ya te conozco Sé que vienes de Reynosa Y le llamas Juan Orozco Música Le dice Música Hoy con tristeza les diré lo sucedido De un lamentable caso que hace años pasó Música De allá del puerto de la cruz fue originario Música Y en ese lugar también fue donde murió Música Fue en los cuarteles de Uruapan, Michoacán Donde iniciaba su carrera militar Música Música Después de un tiempo de su cargo se retira Música Y así es como el vuelve a su tierra natal Música Música De ahí salieron por ranchos y de mi Juan Música Faltando poco por llegar le dijo Juan Música Música Que mataría a su primo Ángel Gómez Música Música Muy enojado le dijo tú no te metas Porque si lo haces vas a conocer tu padre Música 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 Eso le molestó a Fidel y contestó Que su padre tenía muchos años de muerto Música Música Sin miedo alguno la cara le tocó Juan salió corriendo y con su escombeta llegó Música Música El lunes 7 de septiembre esto pasó Ya por la tarde fue el año noventa y dos Música Música El día en que muere el señor Fidel Salgado Música Pues a balazos lo mató Juan Calderón Música Música Unos días antes de que se cumpliera el mes Música Música A Juan lo matan y el liberal Tepe Música Música El mató un hombre de forma muy cobarde A él lo atribillan por no portarse bien Música Música Vino gente de donde quiera A ver cincuenta jinetes Música Música Del estado potosino Tierra de hombres muy valientes Montaron cincuenta toros Para el público presente Música Música Hombres de mucha palabra Lo que hablaron lo cumplieron Música La gente quedó contenta Porque ellos nunca mintieron Porque ellos nunca mintieron Ganadería La R3 Y muchas que ahí asistieron Música El trebol y ese ángel negro Cuatro, cuatro y granjean Los moros y los conejos Muerta, cuesta, el ilegal Querétaro y peligrosa Dorado invicto el final Música Un saludo Para toda la gente Hizo posible Música Con ganas Con ganas No se quedaron De hacer una buena monta En el dorado Miraron Música El van Pistoño y Esteban Fueron los animadores Música Música Y los grupos musicales También fueron los mejores Y también los de a caballo Unos grandes mazadores Música Una disculpa les pido Ganaderos y jinetes Que no mencionen lugares Para no tener pendientes Toda la gente Lo sabe Que ahí estuvieron presentes Música 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 Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Música Si me ves que estoy sufriendo Y no te acuerdas de mí Música Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música Música Porque tú me traicionaste Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Música Música Yo no sé que te negres mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor Yo quisiera mejor al sentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Por eso quiero ausentarme Para nunca más volver Música Música Y cuando lejos me encuentres Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Música Yo no sé que te alegres mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Música Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Me invade la nostalgia Voy sufriendo por ella Música Desde que te marchaste Ya no podías seguir Música Música En el día en ti pensaba Por las noches te soñaba Y cuando despertaba Triste era mi sufrir Música 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 Los momentos felices Que pasamos juntos Música Música Quisiera olvidarlos Para ya no sufrir Música Pero los días que pasan Las horas y los minutos Vuelan mis pensamientos Vuelan mis pensamientos ¿Dónde te encuentras tú? Música Música Hasta ahora lo comprendo Que nunca me quisiste Música Música Pero fue lo mejor Que te hayas sido de mi Música En mis brazos dormiste Mil noches de tu vida Música Música Y aunque tú lo niegues El que te acuerdas de mi Música 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 Sigue pues tu camino Y nunca te detengas Música Porque lo de nosotros Pues en el pasado quedó Música Brindemos mis amigos Ya no quiero que vuelva Con las copas de vino Voy a olvidar su falso amor Música El tiempo es el que cura Las heridas del alma Música Se sufre pero se aprende En la vida no confiar Música Música Yo me sentí seguro Creyendo que me amabas Pero así como pagas Otro así te pagará Música Música Hasta ahora lo comprendo Que nunca me quisiste Música Música Pero fue lo mejor Que te hayas sido de mi Música En mis brazos dormiste Mil noches de tu vida Música Y aunque tú lo niegues Sé que te acuerdas de mi Música 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 Le llaman 4x4 Es una ganadería Música Música Su dueño es Abel Martínez Al que no lo conocía Es ganadero a ventejas Música Música Para el que no lo sabía Música En el rancho la ventana Este amigo allí nació Música 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 Muy cerca de Guadalcázar Donde su infancia vivió Pero aquí en tierra de gringos Música Fue donde se superó Música Música Tiene unos toros muy finos Música Que se rifan por aquí Música En un caribe de Houston Fue donde lo conocí A sus toros han montado Música De Texas a Tennessee Música El cartucho y limosnero Y el orgullo potosino Música Arracada y campanero Y el caminante ladino Son toros de mucha fama Música Música Su dueño es un potosino Música En Austin, Brian y Dallas Muchos ya lo han de saber Música Los jinetes que los montan Ya los han de conocer Ya los han de conocer Su fama se la han ganado Música Para el orgullo de haber Música De todos ya me despido Música Ya les canté a mi manera Música Música Si alguien quiere contratarlos Ellos van a donde sea También en San Luis Hacia Aire Música Y una que otra polvadera Música 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 Yo siempre que voy al río Por donde bajas al agua Música Voy a ver tu nombre y el mío Música En la piedra que más te gustaba Música Lo grabé así se llamar tío Música Pa' que nadie lo borrara Música Música Ahí te besé Música Ahí me abrazaste Música Ahí te entregué Música Toda mi alma que tú destrozaste Música Música Yo siempre que voy al río Música A recordar tus amores Música Voy a ver tu nombre y el mío Música En la piedra de muchos colores Música Pa' recordar esas tardes Música Que juntos cortamos flores Música Música Ahí te besé Música Ahí me abrazaste Música Ahí te entregué Música Toda mi alma que tú destrozaste Música 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 Dicen que seguido la han visto Una troca color negro Música Música Allá por la quince norte Música Rumbo a las vegas nevada Música Y le perdieron la pista Música Que rumbo fue el que siguieron Música Lo que las leyes no saben Música En donde fue descargada Música 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 La federal se pregunta Música Quien es el que la maneja Música Si es el viejón o es su hijo Eso nunca lo han mirado Música Porque aun siendo un pollito Música Te atiendes por donde gallo Música Que hace rugir la Toyota Música Por el freeway que se aleja Música Música Eso no me corresponde Música 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 Le corresponde al condado Música Del gobierno americano Música Para poder atorarla Música Le van a sufrir Le van a sufrir otro rato Porque es en donde me esperan Les entro por otro lado Música Música De Santana la persiguieron Hasta el norte de California Música Música Pero ha corrido con suerte Varias veces se ha escapado Música Los gringos quieren saber En donde se encuentra ahora Música La buscan por todos lados Música Pero no la han encontrado Música Música No se si en verdad se ha escapado Música O la deja trabajar Música 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 Esta pesaño cargada Música Y la dejaron pasar Música Pronto estará de regreso Música No se les vaya a olvidar Música A mi estado de guerrero Música Pronto iré a visitar Música 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 El titan es un jinete De muy corta trayectoria Y que a su muy corta edad Se lo arrispa donde quiera O campo y entre posan Y elegido a moladera Música Si lo quieren conocer Él se llama Julián Bravo Es el titan de titanes Ginete muy destacado Querido en ciudad Fernández Y en todo su lindo estado Música Música Ojo de agua de solano Viste que será Julián Como ibas a imaginar Que en él naciera el titán Un jinete de los bravos Que en su tierra se han de dar Música Música En el año 2004 Carlos Pesina lo vio Y lo invitó pa sus ternas Él fue quien lo presentó Y ser uno de los grandes Y muy pronto lo logró Música Ginete muy contratado Para montas especiales En los perros más famosos De todos esos lugares Le monta la pura lumbre Son de los más infernales Música En esos del Capudín Y la rosa de Castilla Los de Ocampo y contra hierba Y la cuesta no se diga El titán nunca le saca Siempre se ripa la vida Música En esos grandes corazos Él siempre se le ha ripado La gente lo reconoce Por las montas que ha brindado En los grandes jaripeos Y a todos nos ha gustado Música Ginetes que lo acompañan Los muchachos de la Bravo Montas que le recordamos Esa del famoso pavo Y al español del molino Este es un tremendo gallo Música Lleva tres años seguido De ser un clasificado Entre los mejores diez Ginete a nivel estado El titanel muy famoso En San Luis y en el otro lado Música De allá del rancho La peña Les traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo matara un amigo Música Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Música Pulido y algo y tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Música Antonio muy entendido Queriendo allanar la cosa Luisito Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Música Pulido se tira un grito Lo que se oye en el rancho entero Música Música A mi la hembra que me cuadra La quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Música Música Se agarraron a balazos Se dieron a quemarropa Música Cayó bien muerto Pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Música Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Y así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Música Música Que triste se hallan los jilgueros y sensontes Y varias aves que jorgeaban por la sierra Música Tan agraviados tienen grandes sentimientos Porque les faltan esos señores herreras Música Esos herreras eran hombres de importancia Música Que sus honores resonaban por doquiera Música Estos bajaron a obedecer un llamado De don Cipriano y no volvieron a su tierra Música De Cisigualco salieron para Coyuca Estos pensaban regresarse del camino Música Música Pero sin duda su raya la iban pisando Los animaba el locutor don Catarino Música Cuando llegaron a ese pueblo de importancia Música Los recibieron con mucho gusto y esmero Música Ahí los dejaron destacamento en la plaza Don Victoriano que era el jefe de ese pueblo Música Y de Coyuca salieron para el Capire Hasta las cruces Hasta las cruces anduvieron ese día Música Música Custodio Hernández les ha puesto una emboscada Por el camino del rumbo del agua fría Música Cuando sintieron ya los tenían bien sitiados Música Música De la emboscada que les puso el general Música Música Con tan islao le he deseado a un victoriano No cabe duda que aquí nos van a matar Música Música Se cerró el fuego y tiroteaban por doquiera Estos tiraban asegurarán los jefes Música Música Custodio Hernández traía muchísima gente A victoriano le pegaron en la frente Música Música El mes de marzo fue fatal para los Herrera El veinticinco y veintiséis el que regió Música Música A que con susto se hallan esas primaveras A los Herreras ahora los cubre un pateo Música Música Ya me despido honorable concurrencia Música Música Favor les pido que me otorguen el perdón Música Aquí termino de cantar este corrido Y a todos gracias por prestarme su atención Música 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 Me voy lejos pa nunca recordarme Música 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 Me voy lejos me voy con la esperanza Música Música De volver a tus brazos mi vida Música Música No me dejes el alma partida Yo juro el quererte aunque lejos me voy Música 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 Tu retrato lo traigo aquí guardado Música Cada vez que lo miro me acuerdo Música Música Este amor que al marcharme yo pierdo Música Con tristes recuerdos que no olvidaré Música Música Tú que has sido la que yo quiero tanto Música Música No me impongas tan grande castigo Música Música Ya no seas tan ingrata conmigo Apiágate un poco de mi corazón Música Ya se ha salido ese preso Más listo que una pantera Música Lleva por nombre Lorenzo Y le llama al mano negra Música Música Su madre se lo decía Sea por el amor de Dios Música Lo sentenciaron a muerte Porque mató a treinta y dos Música La tropa lo persiguió Música Música Haciéndole una emboscada Música El diablo lo protegió No le podían hacer nada Música 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 Con su pistola en la mano Lorenzo muy enojado Música Música Si el coronel se me arrima También le quito lo bravo Música Como a las seis de la tarde Se soltó la balacera Música Música Cuando mató al coronel Y se peló a la frontera Música Música Ya me voy a despedir Música Me voy por esa ladera Música Música Ya les vine a referir Cuídalo con mano negra Música 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 Música